Buenas noches a todos, un nuevo vídeo, bueno, nueva misión del modo campaña de Call of Duty at Mal Warfare, o por lo menos un fragmento de ella, unos 3 minutos de dicha misión, con el cofundador Glenn Schofield de The Hammer Games Y bueno, básicamente el gameplay lo tienes en la descripción, la verdad es que el gameplay se ve de puta madre, el reproductor por lo menos, el de IGN, lo tienen a 60 frames por segundo Y en 1080p, con lo cual el juego luce bastante bien, los 60 frames se notan bastante respecto a otros vídeos que podemos ver por Youtube y demás Con lo cual pues vamos a notar un poco más la diferencia y esa mejora gráfica que tiene el título, por lo menos en el modo historia sí que se nota bastante esa mejora En el modo multijugador pues sí que es cierto que cuesta más fijarse, pero ciertos aspectos nos hacen pensar que sí que mejora Esta misión pues es Traffic, se llama Traffic y básicamente pues como su nombre indica pues estamos en una autopista y bueno, vamos con el tráfico y demás Saltando de vehículo en vehículo, haciendo diferentes cosillas y la verdad es que está bastante chula la misión, a mí me ha gustado bastante Está muy muy interesante y nada, veremos a ver si este modo historia pues merece la pena Según han dicho pues este va a ser el Call of Duty que tenga la historia más larga podríamos decir, el modo campaña más larga O por lo menos respecto a los anteriores han dicho que será más largo el modo historia Más largo el modo historia Pero bueno, no es muy difícil, ¿no? En las campañas del Call of Duty pues suelen durar bastante poco, sí que es verdad que son bastante entretenidas y buenas A muchos les parecerá pues típica película americana, ¿no? Pero a mí la verdad es que me gustan bastante las campañas que tienen Siempre pues salen cosas épicas y demás y siempre pues cosas para recordar Así que nada, os dejo el vídeo en la descripción para que me echéis un vistacillo Y nada, a ver si tenemos pronto nuevos detalles del multijugador o cosas por el estilo Así que nada, hasta la próxima, chao